Viajar es un arte de aprendizaje que nos aleja de nuestra rutina y nos pone a prueba. En este curso quiero invitaros a viajar por la España del Quijote, descubriendo juntos la cultura y la historia traducidas al inglés. Para ello nos adentraremos en la España del siglo de oro, un espacio en el que su monarquía creó el primer imperio global de la historia, un tiempo en el que nuestra sociedad alcanzó la excelencia en las artes y en las letras. A través de Don Quijote, el personaje más universal de la literatura española, nos adentraremos en aquella época de esplendor en la que España influyó en la cultura del mundo moderno. Conoceremos la vida cotidiana de los siglos XVI y XVII, el paso de la campana eclesiástica al reloj burgués para medir el tiempo, el tránsito de la geografía fantástica a la geografía real para movernos por el espacio. Recorreremos desde la política hasta la literatura, desde las bellas artes hasta incluso la iconografía del Quijote. Hablaremos de grandes obras de la literatura universal, como la Celestina y el Lazarillo, y cómo influyeron a nivel mundial, marcando la pauta en occidente entre el renacimiento y el barroco. Y todo esto, podréis disfrutarlo con esta nueva edición del curso La España del Quijote, con audio en español y texto íntegro en inglés. Soy Pedro García Martín, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, y con este curso quiero ofreceros una visión sobre los valores de la España del Quijote, la familia, la casa, la alimentación, los juegos y las fiestas, y cómo han ido evolucionando hasta nuestros días. Os invito a este viaje que no os podéis perder. Acompañadme en esta aventura.